3-1, 1-3-1, 1-3-1, 1-3-2-1 ¡Pobre la realidad! ¿No? Tan negativa que están viviendo Y al final Para ganar este equipo Hay que sudar y mucho Insistió Sasuna La apertura para el recién incorporado Jaime Puedes encarar Jaime Borita la bicicleta Ahí va el golpeo ¡Oh bueno, bueno, bueno! ¡No me lo puedo creer! ¿Para dónde Jerónimo Rulli Para negarle? Un golazo A Jaime Romero ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Mira, mira, mira Oye, está siendo un escándalo de partido, Alberto Y mucha acción técnica De nivel, ¿no? porque parecería que con tanta lluvia y tanto viento parecía que no íbamos a ver nada de fútbol